Estamos aquí hoy, 2 de marzo, ¿verdad? Del 2013. Hoy es... Día primero de marzo. Del 2013, con el profesor José Antonio Herrera, hablando sobre varios asuntos de los problemas económicos. Y Herrero. 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 Planteando varios asuntos del problema económico de Puerto Rico y el plan del gobierno actual para resolverlo, incluyendo el aeropuerto, retiro y demás cosas que estaremos hablando en varios momentos. Bueno, profesor, vamos a empezar a ver si podemos explicarle al pueblo la seriedad de estos planteamientos que no tienen una lógica matemática. Voy a empezar por dos temas, que son temas numéricos, pero son temas que van al corazón del concepto de alianza público-privada, tal y como lo hemos identificado en Puerto Rico. El análisis es del documento de solicitud para la aprobación de la privatización del aeropuerto, mal llamada privatización, porque es un contrato de arrendamiento normal. Lo que pasa es que el bulto es muy grande, pero realmente es un contrato de arrendamiento. Que, por cierto, es mucho peor que si fuera una privatización clásica de donde se vende el activo. ¿Por qué? Por una razón de carácter legal que es fundamental. Cuando uno vende una cosa, uno lo que hace es intercambiar por dinero el título de propiedad. Pero cuando, pero en la, en el arrendamiento se queda como derecho residual del propietario el título de propiedad. O sea, que el arrendador sigue siendo el dueño a pesar de que por el contrato de arrendamiento cede una serie de derechos al uso de la propiedad que es por la cual el arrendatario paga la renta. Lo cual quiere decir que cualquier demanda que venga sobre la estructura y las características del activo que se está alquilando es responsabilidad del dueño del arrendador. Que tiene que responder con la misma propiedad. Que tiene que responder con la misma propiedad. Exactamente. Mientras que si fuera una privatización no habría ningún problema el comprador de ahí en adelante el dueño y señor de todas las cosas no hay ningún título de residual y así que él brega de ahí en adelante y se enfrenta con lo que venga. por lo tanto para el gobierno de Puerto Rico el arrendamiento es una situación muy desventajosa porque el hecho de que el gobierno retenga el derecho residual de propiedad le permite al arrendatario tratar de transferir todas las responsabilidades de los problemas que pueda haber en la operación del aeropuerto o en la estructura del aeropuerto o en las pistas o en lo que sea transferirle esa responsabilidad al gobierno y entonces que el gobierno sea el responsable de arreglar eso o cambiarlo o modificarlo o ponerlo nuevo o lo que fuera. Y en este caso le iba a preguntar algo sencillo cuando uno alquila una casa los contratos que hay por ahí de alquiler te hacen firmar una cláusula donde te dicen que el dueño no es responsable de nada que pase en la casa ni de ninguna demanda que surja y el que está alquilando en esos contratos leoninos que nosotros conocemos ¿verdad? El que alquila el chiquitito tiene que asumir toda la responsabilidad supuestamente pero en este contrato esto no pasa. y en ese contrato que tú estás hablando son contratos leoninos que fácilmente se pierden en los tribunales por excederse cuando el arrendador que es el que hace el contrato y se lo impone al arrendatario que escribe todas esas cosas lo que está haciendo es tratar de proteger ese derecho residual que él tiene y que no se lo mancillen que no se si se rompe la nevera si se quema la cocina es tu responsabilidad no depende depende si yo la cobi un hacha y rompí la cocina sí pero si la cocina no funciona porque está mal instalada porque tiene unos conductos que se gastaron porque tiene unas instalaciones que estaban en medio roca y usted no me lo dejó saber y se rompieron ahora es responsable de usted todo eso se hace en los contratos y depende y ahí depende de la relación entre los dos incluso de que juez te toca en el tribunal porque si es un juez que es el protector de los arrendados no importa no importa que lo que pase siempre le va a echar la culpa al arrendatario pero estamos hablando en términos conceptuales de lo que significa esto dicho esto tengo que hacer otra observación sobre el asunto todo esto que va a esta primera parte en el análisis económico se ve en una forma digamos formal y detenida en el capítulo de lo que los economistas le llamamos cuando hacemos este tipo de análisis la ilusión monetaria la ilusión monetaria como lo dice la palabra es la creencia de porque tienes más dinero tienes mayor riqueza cuando en realidad depende del costo del poder de compra de ese dinero por ejemplo un dólar que yo recibo si mañana aumenta los precios del 10% ese dólar tiene su capacidad de compra le disminuye y por lo tanto el creerte como creen muchos de que si yo hace cinco años ganaba mil pesos y ahora gano mil quinientos eso no quiere decir que sea quinientos dólares que me aumentaron el sueldo en quinientos porque entre el año que me pagaron mil y el año que me están pagando mil quinientos si los precios han aumentado digamos en cincuenta por ciento pues cuando vea el poder de compra de esos mil quinientos me voy a dar cuenta que en realidad era lo mismo que yo compraba hace cinco años por mil pesos por lo tanto hablar de que le aumentaron el ingreso es una ilusión porque realmente no ha aumentado el poder de compra y a eso eso se llama ilusión monetaria eso eso lo vamos a entrar en detalle pero lo que usted quiere decir es que por ejemplo cuando empecemos a mirar la promesa a cuarenta años lo que parece ser mucho ahora si lo pensamos con el porciento de inflación tradicional mínimo que hay todos los años eso se puede licuar y no ser nada en efecto claro eso eso es parte porque puede ser que los precios no aumenten y sin embargo verlo a cuarenta años tiene el mismo efecto ¿por qué? porque es que para poder cobrar la renta del año cuarenta yo tengo que esperar hasta el año cuarenta y el costo de esa espera tiene un valor un valor en dinero es decir yo tengo que proveerme de los medios para poder llegar a cuarenta para entonces hacer efectivo el pago en cuarenta por eso es que cuando se quiere hacer esta comparación de hoy con el año cuarenta lo que se hace es calcular el valor presente es decir ¿cuánto vale un peso dentro de cuarenta años hoy? y eso se sabe bien fácilmente ¿cuánto yo tendría que depositar en un banco a una tasa de interés la que fuera? digamos un cinco por ciento para que dentro de cuarenta años yo tenga un peso y entonces para que yo dentro de cuarenta años tenga un peso yo tengo que depositar en el banco hoy catorce centavos y entonces esos centavos en el banco van a ir acumulando intereses y en el año cuarenta voy a tener un peso por eso es que el valor presente de ese peso es catorce centavos y esa diferencia es distinto al problema del aumento del precio o del poder de compra de las cosas son dos a pesar de que tienen los mismos efectos son dos cosas completamente distintas y hay que tratarlas en forma desigual y digo esto porque como voy a explicar ahora el el Aerosur en la forma histórica histórica en que se en que se ha ido desarrollando hasta el día de hoy en la contabilidad que ha presentado oficialmente e incluso la ha sometido al Security and Exchange Commission ha aumentado el valor de su de su de su proyecto en mil veces exactamente en mil veces es decir ha multiplicado las cosas por mil las cosas que tiene ahora en la actualidad en México antes de adquirir el aeropuerto de nosotros y ahora con lo que hizo con nosotros va a ser lo mismo que hizo cuando compró el 15% de ITA que era el aeropuerto del Estado que lo compró y 15% y lo valoró entonces todo esto yo lo tengo aquí y está en el documento en el en el en el docket en el docket por ejemplo en la página 331 del docket se dice que el valor del aeropuerto es de 12 de lo que está recibiendo como capital es 12 12 12 millones 799 mil 204 pesos mexicanos al año no ese es el valor el valor de lo recibido ah ok cuando compró el aeropuerto cuando cuando hizo la transacción le cedieron unos activos los valoró y los valoró en esta cantidad 12 12 millones 799 mil 204 pesos mexicanos pesos mexicanos que a precios de hoy expresado en dólares era un millón 25 mil 216 dólares entonces por qué por la por la tasa de cambio la tasa de cambio es en estos momentos en el año 2011 que yo hice los cálculos que lo que tiene los datos que ellos tienen aquí eran 8 centavos por dólar 8 centavos de dólar por peso que es que es el equivalente de 12 12 puntos 45 12 pesos 45 centavos por cada dólar entonces cuando se va a especificar el el valor del aeropuerto y se hace el el balance sheet del aeropuerto con toda su con todo su esplendor y toda su capitalización se construye una tabla que está en la página 300 311 que es de lo más interesante porque es exactamente la misma tabla de la página 331 con una diferencia que dice miles de pesos entonces ya no son 12 mil 12 millones 799 mil sino que ahora van a ser 12 mil 799 millones y eso aunque parezca una cosa un disparate lo que yo estoy diciendo y es verdad que es un disparate lo que yo estoy diciendo pero el disparate es son ellos los que lo hicieron es decir eso más bien es un fraude que por cierto no es un descubrimiento no ellos no han inventado nada aquí eso es lo que en la profesión se conoce como la metodología Enron de evaluación de activos tú coges y lo que tú tienes y lo multiplicas por lo que tú quieras y déjame ponerte un ejemplo vamos a suponer que tú y yo vamos a Orocovy a una fábrica que hay en bicicletas en Orocovy y vamos allí y tú compras una bicicleta que te cuesta 100 pesos y yo compro otra bicicleta que me cuesta me cuesta 100 pesos los dos salimos de allí con una bicicleta